La palpación del trapecio superior Realizamos la palpación del trapecio superior en busca de la banda tensa y el PG. Realizamos el tratamiento con presión isquémica progresiva. Las tres porciones del trapecio poseen sus propios puntos gatillo-miofasciales. El dolor puede proyectarse hacia la cabeza, hombro y pecho. Pueden ocasionar complicaciones como atrapamiento del nervio suboccipital. Gracias por ver el video.